Soy Agustín Alezo, me he dedicado primeramente a actuar los primeros años de mi tarea en el teatro y después me dediqué a la docencia y la dirección de espectáculos. Bueno, yo con el teatro, yo creo que tuve la fortuna de darme cuenta a los 15 años que quería dedicarme al teatro. Y en mi casa me dijeron, cuando me preguntaron qué quería hacer yo, quería dedicarme al teatro, me dijeron vamos a hablar en serio. Entonces entré en Derecho y a la vez entré en Nuevo Teatro a tomar clases. Y empecé en la facultad, hice tres años, paralelamente al trabajo que hacía en teatro. Pero predominó eso, por supuesto, ¿no? A mí el Derecho no era para mí. Trabajé en Nuevo Teatro un año y después tuve un éxodo ahí, nos fuimos con Gandolfo, que había montado un espectáculo, con Augusto Fernández, Pepe Novoa, y creamos un grupo tetral con la idea de formarnos, de estudiar. Y ahí tuvimos la fortuna de encontrar a Hedy Krill, que era una actriz austríaca que partió para Francia, huyó primero para Francia cuando entró Hitler, y después vino con la compañía de Jouvet, las compañías francesas. Cuando invadió Hitler a Francia, las compañías francesas emigraron hacia América, en bandada. Y nosotros tuvimos la fortuna de encontrarla y ella nos orientó en el trabajo y verdaderamente crecimos extraordinariamente. Trabajamos siete años en la búsqueda de tener el método de trabajo para el actor. Y a partir de ahí empezamos a dar clases, Gandolfo, Fernández y yo. Y esto se expandió muchísimo en el medio. Los actores profesionales venían a tomar clases con nosotros. Acá creé la escuela en el 66, y la escuela siguió hasta el día de hoy, en forma interrumpida, todos los años. Y de ahí, desde esos años, di clases. Y en el 68 empecé a dirigir. Monté un espectáculo muy interesante, me parece. De las cosas más lindas que yo he hecho como director. Pero no fue nadie a verlo. Lo produje yo. Lo hice en el Pairó. Y con un elenco de lujo. Eddie Crilla estaba, Augusto Fernández, Piri Lanteri, Zulema Cax. Y Borges vino a verlo dos veces. Este, escucharlo. Y me felicitó, me había encantado. El año siguiente monté otra obra, también en el Pairó. Que ese sí fue un gran éxito. Ejecución. Y a partir de eso, Alfredo Alcón, que no nos conocíamos, vio ese espectáculo. Y al año siguiente, lo invitaron a trabajar en el San Martín, una vez más. Y él puso una condición que yo lo dirigiera. Entonces, no nos conocíamos. Y en las cuestiones que ese espectáculo tuvo un gran éxito. Contó con 54 primeros actores. Un elenco extraordinario. Y después, seguí trabajando, dirigiendo. Yo casi monté 70 espectáculos. Entonces, he trabajado muchísimo en espectáculos. Y las clases. Y mantener... La escuela había crecido enormemente. A partir del 70, después de Romance de Dos, empezaban a venir cantidad de actores profesionales a tomar clases conmigo. Actualmente, estoy dirigiendo la escuela. Sigo dando clases en ella. Y monto espectáculos. En eso estoy. Y me doido. Había que haya crecido.